Ehhh, 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 Cereza Ah ha 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 y ya mi gobierno una chupimile, ehh ha 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 ha. Un saludo de la la po' bro ¡Suscríbete al canal! 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 En ese momento lo veo y sabes que el tráfego estaba en la estrellita y sabes que el tráfego es lentamente, pero lo mismo mas en el Trombo. Si, en Trombo es un tráfego de impoa si, cuando se llame de tráfego y se llame de tráfego la tráfego de rutina la tráfego de rutina y sabes que si escuchas en el tráfego de tráfego a Twitter y sabes que el tráfego de tráfego correcto que este tráfego está aquí Para que no sepira a quiénes sientan por aquí el barrio, este barrio se volvió a laρά de la rafa. Un barrio me dijo el barrio, fue el barrio y la trámonía, pero la raya me cuja. Y ahora le dijo la tienda de pláteres en el barrio. ¿Arribus, a partir de la tienda de pláteres? ¿Apasí, es la tienda de pláteres en el barrio? En Juli por el año ¿Lo hice un pasado cuando se vio en el año? Como la nairobi Aviation Y de las nairobi ¿Como la nairobi Aviation? La nairobi Aviation es una funda de dinero Pero hay una escuela de la biblia Sí ¿Ya has visto en un programa? ¿Ay aprendí a la Universidad de Nairobi? ¿Sabes? Tienes un programa de la funda enarella ¿Con un programa de la funda enarella? He si kinderen y saben que están ganando un saludo Así que estamos juntos No, 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 esto más God is still undecido Si verb Эnt analytics y este año o delepartner Yo creo que otro vídeo que makeupó este nuevo ¿Qué es eso? No me dago en magari so con el exilio del estado Siempre Nick y Will arguments en Stone Rainer Seve capas Unos cómo mencionar el historio de todos os partenquítico Tienes que verlo, hay así más grate because rock avario ahora, river powerfully con el magářil y moon Otto, water hoy que Skyler, está copiar Ask le 못ar Expecto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Unajipaka paka kwa mgrongo Unapaka huko chini huko downstairs Unahona Uyo di mwanaume kamivi Mwanaume ambaya naoga na Easy vitu soft soft Uyo ni mama Mwanaume ni kujisugua na gunia Unahona hii gunia ya sukari Himeandikuwa pakistan 50 kg Unaragua corner Hile corner ambayi mishonwa hile Huko chini huko Hala kunapanejo Unashika hivi yako unasukua na ayo imishengo Yote Inatuwa uchafu Uchafu inabaki kloka inakaa kama makalio ya mdoto Mwanaume Unajipaka mafuto inaitua sleeping baby Unajipaka lakini haulali Unajipata mwanaume anajipaka Mwanaume ni kujipaka mafuta ya kupika Ukicho mwana juu nanuka kangonu Unasema mwanaume ya pika Apike kapisawa hile mafuto ya cowboy Cowboy ya kupika Kimo Ukicho mwana juu nanuka kangonu Ama KDF We umekana mwanaume ananuka perfume Unashidwa mwanaume tupu Kuna mwanaume ananuka hapa kama Unashanga hini mshanga huyu ni nani Lakini ni hini kazi ya wa watu hawa We na kono unachokoza DJ muzati Aaaa Sivu chokoza Ala uki muangalia Ule kwa mitipaka papi Hanafu tena mwanaume anajipa kwa bafu na slippers Uyo ni mama Mwanaume na papi mginan anajipa Unajipa mkuchuma Wacha sakafu ikutambue Kislaidu wakuke ukufe Mazishi ni hile hile Sidiyo Ayo ndo wakuti na kwa mwanaume basi Hawyo yote ni Dani ya Chamuombe Radio Andiwa kila siku yapo basi ya Monday and Friday Yes Na kwa mwanaume tupuwa hapa Dani Mimi na tumwini Na mwenzangu The Apple DJ Yes But then we uli DJ Abaye Abaye Adi Dinozante Anikijana mdogo Sahana kapsa Aja pika 25 Unasema at the age of 21 He is running his own machines Yes Na anaka Kwa ke Na nikijana mbaye BBMC Abadu li DJ So whenever you have Wending Ukona arusi Tuseme kwa mba Ukona arusi Ukona nini Yes Ukona birthdays Unweza mwita pala tayari Naweza kupigia Shows ako Ito Dinozante Pii menye aneheza MC Divorce party Ehe Ipe gine mkona Muna achana na mtumba wako Apia munaheza mwita Muna taka kuachana ina good way Ehe He is the guy Anitua MC PJ Mozante Ehe You are ex-girlfriend Boyfriend Feverage DJ DJ Mozante Tinozante Tinozante Aho yote basi ni Dani Siku mekwa mbia Siku ya luna ni kwa enjoy Kapsa Yes Dani ya jumba Ama ukipenda Ziki selfie Yes Entertainment Tuko pale Agriwa Pii menyeza tupata Kwenye mitandao Kila mahali Sambia Utapantana na musei mzima Ehe Ndocha Ehe Jamaa mzito sana Mzito Sasa ukitumia jina mzito Ndwe renyewe Unazakulitumia lile jina Unajua Prezeto wawiru The last time nilienda kupimwa Ehe Nilifaa niende ni donate damu Ehe Na uwezi donate damu Kamu jafika More than 55 kg Kwele Sasa mimi nikaedapale Nika Kanyanga ratili Ehe Nikaona ikwa 54 Ehe Ah ikwa 54 It was 51 Aha I was 51 kg Ehe Ni kakuja kunotis Ini science Very true Ehe Uwezi ujaribu Ehe Nono ujeda kupimwa Ehe Kilo Ehe Alafu Uwanze kufikiria vitu Ehe Izo vitu zinaongeze kapu kwa kilo Ehe Ehe Nikaona kufikiria Ehe Ehe Kunga kilombini Ehe Nikoone mikanyanga 53 Aha Nikaona Nikifikiria gari Ehe Nitaribu yi machine Ehe Ehe Uwanze kuwa tunaregi Andani ya Uchangu ambiredio Sema kunaenda kumeza Mati Ehe Mezea Akwezi Mezea Hapa Hapa Hika Hika Kukwana Komandisi Ngan né Ehe What We Pada kun Adibu Nagu Adibu Eh Sikiria Aha Sakudi dreke Prince Prince Vida replied Ehe Nih прош 98 Kuking Dakano Sneli Kutus Kne Kutuks Al ky ¡Suscríbete al canal!